Arriba blanco y selecto, cierro un cuadro de campeones, para conquistar la gloria, arriba en los corazones, con gana y con valentía, los triunfos conquistaremos. Por eso seamos hoy un día, campeones seremos, arriba blanco y selecto, cierro un cuadro de campeones, para conquistar la gloria, arriba en los corazones, con gana y con valentía, los triunfos conquistaremos, por eso seamos hoy un día, campeones seremos. Arriba blanco y selecto, cierro un cuadro de campeones, para conquistar la gloria, arriba en los corazones, con gana y con valentía, los triunfos conquistaremos. Arriba blanco y selecto, cierro un cuadro de campeones, para conquistar la gloria, arriba en los corazones, con gana y con valentía. Los triunfos conquistaremos, por eso seamos hoy un día, campeones seremos. Arriba blanco y selecto, cierro un cuadro de campeones, con gana y con valentía, los triunfos conquistaremos. Arriba blanco y selecto, cierro un cuadro de campeones, con gana y con valentía, los triunfos conquistaremos. Arriba blanco y selecto, cierro un cuadro de campeones, con gana y con valentía, los triunfos conquistaremos. Gracias por ver el video